Una vez que hemos instalado una plantilla de WordPress, con toda probabilidad lo que queremos es personalizarla. Por ejemplo, esta plantilla de WordPress veo que es muy bonita, tiene esta imagen de fondo, pero yo probablemente no quiero esa imagen de fondo. Yo digo, veo esa imagen, pero digo, va, pero yo quiero mi imagen de fondo, yo quiero, yo que sé, mi ciudad, mi lo que sea. Así que yo vengo por aquí y o bien pincho personalizar o bien pincho personalizar. ¿Te acuerdas de los hombres de negro que hacían así, clac, y la gente se olvida de las cosas? Pues lo que te voy a enseñar ahora, quiero que cuando te lo enseñe lo olvides, porque no sirve para nada. Es decir, yo vengo aquí a personalizar y me van a aparecer unas opciones, pero lo que quiero que entiendas es que estas opciones son únicamente de esta plantilla. Y cada plantilla tiene sus opciones particulares, ¿vale? Por tanto, el mensaje, lo que quiero que aprendas, lo que quiero que veas es que hay opciones. Es que cada plantilla tiene opciones, pero las opciones pueden variar de plantilla a plantilla. Bien, entonces, bueno, veo que aquí, vale, aparece el típico, mira, no está mal, esta plantilla no está mal. Los típicos tres destacados, ¿vale? Pues me voy a personalizar y digo Optima Light Options y digo Home Feature Box y digo el Feature Box es esto de aquí de Amazing Features. Entonces digo Amazing Features, pues yo digo Programador, Diseñador y Formador en Valencia, España. ¿Vale? Entonces sigo. Bienvenidos a mi página donde podréis encontrar información sobre mis actividades. Y ahí lo tienes, de repente. Bien, tengo la opción de Creative Team, Responsive Design, Easy to Customize, se habrá ido, ah, ahí, está, se habrá ido por ahí abajo. Guardo y publico, guardo los cambios, pero no veo, no veo lo que estoy buscando. No veo dónde está esa imagen. Así que, ¿habría identidad del sitio? No. No. Me voy a Optima Light, Home Parallax Settings. Bien, esto es la imagen que hay por aquí abajo, fíjate, con lo cual digo Home Feature Box, pero de alguna manera no aparece todavía esa imagen de arriba. Ah, pero veo que aquí está Header Settings. Es decir, yo no me lo sé de memoria, esta plantilla no la conocía hasta ahora. Yo lo que voy haciendo es operando por lógica, porque no hay otra manera de operar por lógica y sabiendo un pelín de inglés. Entonces, Header Settings, ah, mira, ahí está la imagen. ¿Vale? Entonces yo digo, claro, Header Settings, pero esta plantilla solo tiene una imagen. Bueno, va, yo que sé, me vale. Entonces, no sé, busco José Vicente Carrotala, a ver qué imágenes tengo mías. Y digo esta. Me parezco ahí de guapo el traje. Entonces, esta, guardo la imagen, me la guardo en Descargas, selecciono Imagen, subo Archivos que lo saco de Descargas. Entonces, elijo Imagen y por tanto, wow, fantástico. Vale. Ah, vale, muy bien. Es que he elegido el logo, pero ¿qué es? Vale, pues no. Evidentemente, cojo esto, quito el logo, no quiero el logo. Vale. Y lo que voy a hacer, guardar y publicar para que se actualice. No se actualiza, voy a recargar aquí. A ver, qué interesante. Ah, no, Inner Page Header Background. Entonces, vale, interesante. Inner Page Header Background. Guardar y publicar. Recargo aquí. Estoy en Header Settings. Vale. ¿Vale? Settings. Pues bueno, en Header Settings, en principio, era esto. De alguna manera no aparece. Guardo y publico. Y tendría que buscar, tendría que buscar, tendría que buscar por aquí, por donde pueden estar, exacto. Voy a inspeccionar un momento. SKT Header Image. Con lo cual, técnicamente, es esa imagen. De todas formas, yo también te digo que siempre hay un truco. Y es que al inspeccionar, yo estoy viendo que en temas Optima Light Images Slider Image, ahí está la imagen. Con lo cual, yo puedo venir aquí a Descargas. Me voy a José Vicente. Me la abro con Photoshop, a ver si lo tienes. Le he dicho continuar sin iniciar sesión. A ver si me deja. Si no... A ver, no sé cuál estaba abriendo. Ah. Vale. Pues a ver el... Me lo pediría igual. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Mira. Para no liarnos ahora con esto... De... Sí. Déjame descargar el Gimp. Donde el Gimp es un programa de tratamiento de imágenes. Está para Mac. Es gratuito. No es tan potente como el Photoshop, pero para lo que queremos hacer ahora, no sobra. Así que un segundo. Que se acabe de descargar. Y ahora lo que haremos es abrir la imagen y sobreescribirla en la carpeta donde realmente está.